¡Tenorio! Bueno ¿Cómo estás? Sí Mira Yo estoy muy grande, de verdad Estoy aquí atónito ¿Sabes que he pensado que tienes tú muchas cosas en común con Luis? Fíjate, te digo las que he visto yo Mira, o sea, tengo la piel de gallina porque No te puedes ni hacer una remota idea de la cantidad de similitudes que tiene La vida de ese chico que tienes ahí Y la vida de este señor que ya tienes aquí Porque evidentemente no sé para varias generaciones, no sé para una edad Pero la verdad es que, bueno Lo primero que me admira muchísimo es, como tú bien has dicho, la cordura Y la madurez que tiene ese chico con 19 años Y la verdad es que me asombra muchísimo que efectivamente yo Pero mi vida personal, mi intimidad de mi vida personal Pues la verdad es que guardan una serie de similitudes con la vida de esta familia Que son extraordinarias, ¿no? O sea, te aseguro que son como dos guiones iguales, ¿no? Yo lo que sé es que tú a tu madre la adoras, eso lo sé Lo sé porque lo primero que hiciste cuando empezaron a irte las cosas bien Fue cumplir su sueño, no el tuyo Que era que tuviera una casita en San Lucas Sí, efectivamente, efectivamente Yo también pertenezco a una familia donde tengo una hermana Como él también tiene, como su hermana que está aquí presente Es mucho más guapa que él la hermana, también lo digo Y fantástica También evidentemente, pues bueno Tuve que, tuvimos que padecer en mi infancia, en mi vida, ¿no? La ausencia de un padre, ¿no? Y la ingratitud de un padre Que, por cierto, no le guardes rencor Porque ya, con lo que él tiene ya, tiene de sobra, ¿no? Hay que aprender a perdonar porque así te quita mucho peso encima, ¿no? Y efectivamente, mi madre también ha tenido toda la vida que trabajar Y en la que a nosotros nos ha dado todo Y... Ya está, ahí puedo ver Ahora que eres padre, que eso es alucinante Eso es un desbordamiento de... Ahora yo creo que entiendes menos muchas cosas, ¿no? Sí, claro, por supuesto, ¿no? Y la verdad es que pienso que... Por eso le he dicho que aprenda a perdonar, ¿no? Y que lo perdone, ¿no? Porque con lo que él ya tiene en lo alto Yo creo que es para, vamos, para perdonarlo, ¿no? Porque realmente yo creo que tener un hijo es... Lo más fantástico que te puede ocurrir en la vida, ¿no? Y si él tuviera oportunidad de... De ver el pedazo de hijo que tiene en tu persona La verdad es que se le tenía que caer los palos del sombrajo Y yo también empecé con mi guitarra para... Para refugiarme Está mucho más guapo el Natural que en el disco Es bonita la foto, pero está mucho más guapo aquí, sí Esto se lo dirás a todos, ¿no? Como yo, el Carmon, ¿no? Lo he visto ayer, ¿no? Y yo esto lo veo todos los días En primera persona, el primer día estamos escuchando, ¿no? Que es el nuevo single Efectivamente, estamos escuchando el primer día Acabamos de grabar el vídeo en Van Gogh Acabamos de volver y lo estamos presentando Aquí el primer programa Mira, escúchame, ven Le voy a pedir a Luis que saque su guitarra Para que tú veas con lo que hace música ¿Eh? Enséñale la guitarra, por favor Por delante y por detrás La guitarra está un poco... No sé si la podéis ver Bueno, yo creo que es una casa de pescado con cuerda, ¿no? Porque realmente está hace una pelita la pobre guitarra Sí, la verdad es que la guitarra, la pobre Tiene por todos sitios Está rota, fiso Porque como pude arreglarla, ¿no? Me la rompieron No sé quién, porque si lo llevo a pillar No sale... ¿Quién era esa guitarra, Luis? Cuéntaselo a mano Pues mira, esta guitarra era de mi abuelo Lo que me dijo mi tía, ya de pequeño Cuando era más pequeño Se ve que la cogía y me ponía a imitar a Los Pecos A cantar la canción de Los Pecos ¿Ah, sí? Y nada, cuando ya pues me puse un poco más en el mundo de la música Mi tía me la regaló sin problema alguno Y me enganché Y es una droga Porque se te ocurre un día una cosa Y tienes que... ¿A mí qué me vas a contar? Y es que yo también empecé con una guitarra Igual que esa prácticamente Que era de mi tío Con el que él tocaba de jovencillo Y también estaba rota porque se cayó de un ropero Y estaba detrás de una puerta de casa del dormitorio Y yo también la empecé a tocar Y la verdad es que es un veneno que te entra por aquí Porque efectivamente también te ayuda mucho A refugiarte en tu mundo En tus melodías, en tu música Y a guardar una intimidad contigo misma, ¿no? Tú eres muy para dentro, ¿no, Manu? Es el único veneno que te da la vida Sí, te da la vida Eres muy de guardarte las cosas, ¿no? Sí, la verdad es que siempre he sido una persona muy reservada Siempre las emociones En las canciones Me las he intentado guardar mucho Y al final siempre las he volcado efectivamente en las canciones Pero bueno, las emociones Sobre todo cuando son hermosas y bellas como esta Yo creo que hay que aprender también a A soltarlas y a abrirlas y a mostrarlas, ¿no? Al mundo Es momento de cantar En las épocas duras Surgen las mejores canciones Y es momento de crear Positivismo y optimismo sobre todo, ¿no? Sí, por supuesto Y aparte, bueno, dicen que Del desamor y tal Se escriben las mejores canciones Y que la alegría es muy complicado Y al optimismo que es complicado escribirle, ¿no? Pero yo creo que realmente Es ahí donde hoy en día La gente necesita la música, ¿no? En transmitir energía, positivismo Y en transmitir a todo el mundo Pues buena de vivir, ¿no? A mi chico le ha hecho una canción A una exnovia que tuvo Que yo le voy a pedir ¿Cómo se llama, Javi? Te escribo esta canción Yo no te voy a pedir que la cante entera Pero si me puede dar una pincelada Para que veamos Fíjate que le gusta el heavy metal Que a él lo que le gusta Es el heavy metal Pero cuando se habla Pero le hizo una Esa canción a quien se la escribiste Pues mira A ver Es que es una historia No, a ver Lo que pasó es que Fue un momento No No, no A ver Lo que pasó es que Pues nada Lo dejamos mi novia y yo Y por estos momentos sentimentales Que estás ahí tú con la guitarra Y te pones en plan Ñoña O ñoño O moñas O como quieras llamar Y Y no sé Empecé a A tocar algo Me empezó a A ocurrir la letra Y por eso se llama Te escribo esta canción Porque Como siempre Cuando digo que he escrito esta canción Digo que No sé por qué la he escrito O sea Salió O sea Luis, no te preocupes Porque todos Empezamos Escribiéndole Una canción A nuestras novias Así que tú no te preocupes Que esos son los primeros Escalones A componer Y yo Cántame un poquito Anda Sí Pero eso Un poquito de nada Un poquito de nada Sí, no te preocupes No te preocupes Te escribo esta canción Rendido a tus pies Con gotas de sudor Con miedo a recaer Con miedo a recaer En el camino Que vacila con querer Y no volvió Y no volvió Y no volvió contigo Que le han podido 14.840 euros Y ella va una chica De cullera Sí De cullera También Así que vamos a verte ¿Qué tengo? Mira, te voy a explicar una cosa ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que ocurre? A esta hora Yo estoy en el gimnasio Pues en la cinta corriendo Y hoy en día Todas las cintas de correr Y todas las helísticas Pues tiene una pantalla de televisión ¿No? Y me pongo a correr Y me pongo en la helística Viendo En los otros Hombre, por favor En el programita En el programita En el programita de vosotros Y estoy todo el día emocionado Diciendo Pero bueno Pero bueno Porque la verdad Es que es emocionante ¿No? Lo solidaria que es la gente Lo que se vuelca Es la gente con los demás ¿No? O sea, la labor que hacéis aquí Me parece encomiable Y admirable Lo vivimos cada tarde Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Con quién hablo? Hablo con Charo Charo, ¿de dónde llamas? De Canarias, de Penelope ¿Y a qué te dedicas? Pues me he dedicado a la enseñanza Toda mi vida ¿Y ahora ya no trabajas? No ¿Por qué? Ahora soy jubilada Pero no por edad Por enfermedad Pero bueno ¿Quieres hablar con Manu o conmigo? Con los dos Vale Cuéntame, ¿por qué has llamado? Pues mira He llamado porque Al ver la cara de este chico Antes de conocer bien la historia De la cara de Luis De su madre y demás Pues me ha enternecido Sin más Me ha parecido una persona muy madura Muy coherente Y luego ya cuando lo he escuchado hablar Pues mucho más Mucho más Cuando me dice que él no piensa vivir Hasta que su madre no tenga su vida Pues me ha dejado ya No sé Desecha Conseguir lo que está buscando Que es la parte material La parte de su enfermedad De su madre Su madre ya va a empezar Su proceso de vida Y con lo cual puede empezar Y además quiero que me prometa Que va a empezar hoy ya A vivir su vida Y a disfrutarla Y que si te sobra algo de dinero Del que le dan Se compra una guitarra Seguro que entrará alguien Regalándole una guitarra Seguro La guitarra se la pongo yo ¡Olé! 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 La guitarra la pongo yo Te voy a enviar una guitarra acústica Que tengo en mi casa Espérate, espérate Díselo a él, por favor Díselo a el Manny Luis, te voy a enviar una guitarra acústica Que tengo en mi casa Una de Ivane Que eso es una maravilla Que es la que Te aseguro Que es la que yo utilizo en mi casa Es la que yo utilizo personalmente Para componer y para escribir Que esa te la envío yo Para ti ¡Olé! Será por una guitarra Que digo yo Ay, por favor, Charo Es Charo ¿Quién está el teléfono? Sí, sí, soy yo Charo Que hemos empezado muy bien Hemos empezado por el tejado Con la guitarra Genial, genial Vamos, mírate Ya tiene guitarra Cuéntame cómo puedes ayudar, Charo Pues... Puedo ayudar con... 500 euros ¡Vamos!